Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de la web ReparaTúMismo. Este vídeo está dedicado a temas didácticos, en concreto a temas de electricidad o electrónica. Voy a hablaros un poquito sobre el tema de los transformadores. Transformadores hay de multitud de valores de salida, de tensiones de salida, tensiones de entrada, según los países, y tamaños. El tamaño del transformador viene determinado por el amperaje de salida, o sea, la intensidad de salida que puede suministrar el transformador. Un transformador de tamaño pequeño, este como veis es de unos 3-4 centímetros de ancho. Y de alto, como veis, también es de unos 3 centímetros aproximadamente, es un transformador pequeñito. Aproximadamente el amperaje de este transformador, ya que no está indicado, tengo borrada la serigrafía puesta porque quiero mostraros una cosa. Pero bueno, el amperaje de este transformador será aproximadamente de 0,4 entre 0,3 y 0,05 amperios. O sea, medio amperio como máximo de salida. Transformadores de mayor amperaje, pues claro, son de mayor diámetro, mucho más grandes y mucho más pesados. El peso de un transformador también determina el bobinado que lleva de cobre, el mismo, y el número de láminas de chapas metálicas que lleva. Por lo tanto, aumenta el peso, aumenta el amperaje de salida. Solo que tengáis ese concepto claro. A mayor tamaño, mayor amperaje. Y cuanto más pesado, pues lo mismo, mayor amperaje. Pero bueno, vamos a ver cómo identificaríamos los terminales de entrada y los terminales de salida. Cuando, por ejemplo, en este caso, tenemos totalmente tapada la serigrafía, no sabemos qué es lo que tiene, y no sabemos qué valores puede tener este transformador. El valor del transformador suele venir identificado en la serigrafía del mismo, o en la parte superior, en algunos. Por lo general es un tanto raro que venga la superior, pero en el cuerpo del transformador sí que puede venir indicado. ¿Cuál es el voltaje de entrada? 110 o 220 voltios. Para transformadores usados en alimentación. Los transformadores usados en aparatos que utilizan fuentes conmutadas, el tema ya es diferente. Ya llevan otro tipo de bobinado y no los voy a tratar en este vídeo. Y el bobinado de salida lo tendríamos en la parte contraria al bobinado de entrada. Una diferencia que tenemos para identificar bobinado de entrada y bobinado de salida sería la separación entre los terminales. Nos va a marcar generalmente el bobinado de entrada. Como veis, en la parte superior tenemos los terminales muy separados y en la parte inferior los tenemos muy juntos. Esto ya nos estaría indicando cuál es la entrada y cuál es la salida del transformador. Como podemos ver, este transformador en teoría tiene dos bobinados de salida. Puede suministrar dos voltajes diferentes. Otro dato a tener en cuenta es la sección del cable. La sección del cable, el cableado más fino, el cable pequeñito, corresponde al bobinado de entrada. Es el que menos amperios va a consumir. Y el bobinado más grueso, de mayor tamaño, como se puede ver aquí, será el bobinado de salida, que debe aguantar mayor intensidad que el bobinado de entrada. Pero bueno, vamos a hacer unas mediciones y comprobaremos. Lo primero que tenemos que comprobar es el estado del bobinado de entrada, por ejemplo. Ponemos, y el polímetro nos da en la escala de ohmios, la escala de 2000K, 2000 ohmios, fondo de escala, nos está dando una medida de 325 aproximadamente. Ya tenemos un bobinado de 325. Vamos a ver si este bobinado tiene continuidad con alguno de los otros bobinados, que no debe tener nada. Como veis, no tiene nada. Por lo tanto, este es un bobinado y estos son otros. Ya tenemos identificado un bobinado. Vamos a ver si los otros dos bobinados de abajo tienen continuidad. Comprobamos 1 y nos da 10 ohmios. Bajamos de escala. 10,4. 10 ohmios. Comprobamos si este bobinado de 10 ohmios, apuntaremos, este bobinado de 10, si tiene continuidad con los otros dos, con los otros dos terminales. Que como podemos ver, no existe continuidad. Por lo tanto, ya tenemos un bobinado de 10 y otro bobinado de 325. Comprobaremos el otro bobinado y vemos que tiene una resistencia muy baja de 1,5 ohmios y no tiene continuidad con los otros dos. ¿Veis? Comprobamos, no existe continuidad. Hemos quedado que tiene 1,5 ohmios. Y ya tendremos un bobinado con 325, tenemos un bobinado con 10 y un bobinado con 1,5. Esto que nos va a estar indicando que entrada de voltaje la vamos a tener en el de mayor resistencia. Como sabemos que este transformador ha estado trabajando en España o en Europa, es un transformador de 220 voltios, al ser este su bobinado de entrada. En países de Latinoamérica que tenéis voltaje de 110 voltios, para vuestros casos sería un bobinado de entrada de 110 voltios. La frecuencia que el cambio de Hispanoamérica a Europa, vosotros a veces utilizáis en algunos países 60 hercios, en Europa se utiliza 50, para un transformador es lo mismo. Va a funcionar tanto a 50 como a 60 hercios. Lo que importa es saber la tolerancia de voltaje de entrada. ¿Para qué voltaje de entrada está pensado ese transformador? Por lo tanto, entrada de 220 voltios, ya digo, porque es para España. Y la pega viene con los bobinados de salida si no los tenemos identificados. ¿Qué? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es el que suministra mayor voltaje y cuál es el que menos? Pues, teniendo en cuenta que uno de los bobinados es de 10 ohmios y el otro es de 1,5 ohmios, el bobinado de mayor voltaje será el de 10 ohmios y el de 1,5 ohmios será el de menor voltaje. Aún no sabemos cuánto, ya os lo he comentado. Eso ya tendríamos que, en muchos casos, hacer medidas. Pero bueno, estamos trabajando, ya digo, a ciegas, sin saber qué es lo que tenemos, al menos para poder identificar algunos de los parámetros del transformador. Este transformador está en buen estado, por lo tanto, al estar en buen estado, es tan sencillo como aplicarle dos cables de 220 voltios y medir el voltaje de salida en sus dos bobinados. Pero bueno, ya para hacer una pequeña identificación, ya vemos que el de mayor resistencia será el que nos suministra en mayor voltaje, pero a una intensidad menor, porque su cableado es fino. Bueno, este cableado es más grueso, por lo tanto, es menor voltaje y mayor intensidad que va a aguantar. Más intensidad, en cambio, esto aguantará menos intensidad. Ya una vez realizadas estas pequeñas comprobaciones, pues nada. Bueno, una última comprobación que se podría realizar, aunque la mayoría de veces nos va a dar bien, es la comprobación de si alguno de los bobinados está derivado a masa. Hemos puesto entre la chapa, entre el tornillo y uno de los bobinados, y lo que hacemos es ampliar el margen de medida de nuestro polímetro. Vamos a ver que no está dando medidas, por lo tanto, los bobinados no están derivados a masa. El transformador inicialmente estaría ok, estaría funcionando bien. Pues nada, ya dicho esto, vamos a ver las medidas del transformador, y tal como os comentaba, tenemos que el voltaje de entrada es de 220 voltios, el voltaje de salida es el voltaje mayor de 24 voltios, y el voltaje menor de 6,3 voltios. Por lo tanto, 24V, 6,3V. Si ya tuviéramos otros transformadores para poder hacer comparativas, sin saber lo que tenemos marcado aquí, más o menos podríamos saber cuál sería el voltaje de salida, tanto de uno como del otro. Pero ya digo, ya sería por comparación. Realizando cálculos, claro que se puede saber, pero bueno, no vamos a entrar en esa parte que es muchísimo más complicada. Y en el centro, este transformador no lo indica, indica 112.583A, claro que no serían 112 amperios, es imposible, pero bueno, aproximadamente es lo que os he dicho. No sería ni siquiera 2,5, no sé qué viene esta serigrafía del centro, lo normal es que un transformador en el centro indique a su vez, o la potencia, o en la mayoría de casos, la intensidad que puede suministrar el mismo. Ya digo, en este caso no está claro, pero bueno, es un transformador de entre 0.3 y 0.5 amperios de salida. Pues nada, hasta aquí un poquito el tema de los transformadores. Espero no haberme alargado mucho, que haya aplicado o haya aportado un poco de claridad sobre el tema. Hay muchísimo donde ahondar, hay muchísimos vídeos en YouTube y muchísima información en Internet. Y nada, es un tema que podéis ampliar bastante, solamente es un pequeño granito de arena más, sobre el tema de los transformadores y cómo identificarlos cuando vamos a ciegas y no tenemos nada sobre su serigrafía. Espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y que sigáis visitando los vídeos ReparaTúMismo.